54 kilómetros totales de ciclovías emergentes se instalarán para la nueva normalidad de la Ciudad de México, informó el secretario de Movilidad Andrés Layuz el pasado domingo durante el informe diario de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Las ciclovías conectarán el sur, centro, norte, oriente y poniente de la ciudad y hasta el momento se encuentran a lo largo de la línea 1 y 2 del Metrobús y ya se confirman 12 kilómetros que van de la alcaldía Álvaro Obregón a Mixcuac. Como medidas adicionales estamos implementando en este momento ciclovías emergentes que van en paralelo a dos de los trayectos más importantes de transporte público en la ciudad que conectan el sur, centro y norte y que conectan el oriente y el poniente de la ciudad. Se están instalando ya 12 kilómetros que van desde Álvaro Obregón hasta Mixcuac, eso es lo que empezó el día de ayer y estará listo mañana en la mañana. Layuz se notó positivo ante el proyecto y afirmó que con el fin de apoyar la seguridad de las personas que decidan ocupar bicicletas, encontrará el personal de tránsito auxiliando a los ciclistas. Aunado a ello, refirió el beneficio de conectar la red de bicicletas con la red de transporte público. Se conecta y para nosotros es muy importante que se conecte con la red de transporte público de la ciudad justamente para que las personas puedan, en el caso de que así lo consideren y les sea posible, usar la bicicleta como una alternativa al transporte público. Finalmente, como último beneficio, el funcionario prometió prestar 150 bicicletas de manera gratuita y reducir en un 50% las inscripciones, así como ofrecer un kit con toallitas desinfectantes, guantes ciclistas y cubrebocas. Reportó para Canal 6, Fernando Landeros.